Jesús creemos en ti te queremos de verdad te escuchamos con amor te queremos cantar Jesús creemos en ti te queremos de verdad te escuchamos con amor te queremos cantar Jesús creemos en ti te queremos de verdad te escuchamos con amor te queremos cantar Jesús creemos en ti te queremos de verdad te escuchamos con amor te queremos cantar Jesús creemos en ti te queremos de verdad te escuchamos con amor te queremos cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!